Entre Amigas, por Espacio, noventa y uno siete. Entre Amigas, por Espacio, noventa y uno siete. Y finalmente es hoy. Ahí están tocando timbres tan desesperados por entrar a la radio y venir con nosotras a felicitarnos por el programa. ¿Quién será que vendrá ahí? ¿Quién puede llegar tarde? Nuestra compañera, Claudia. Ahí la veo de acá que ya viene acalorada. No me quiero ni imaginar lo que pasa. Amigos, bueno, esto es Entre Amigas, como siempre, como todos los jueves. Entre Amigas, quienes habla la gallega, en los controles lo tenemos al capo genio de Walter. Y quien se ha invitado es Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Hola a todos, hola Walter. La vengo afuera y encima con media garganta. Pero encima el calor, ¿qué hace? Y yo vengo corriendo, porque tuve que trabajar y bueno, no llegaba, no llegaba porque no tenía las cosas listas. Claro, tal cual. ¡Oh, my God! Bueno, ya estamos, ya estamos. Feliz primavera para todos y feliz día del estudiante también a todos los que estudian. Gracias. Y hoy, ¿qué pasa? Y hoy, ¿qué pasa? Porque en realidad yo le estaba diciendo a Walter que hoy es el día de la primavera. Hoy empieza oficialmente. Pero bueno, tenemos siempre con... ¿Y qué pasa hoy? ¿Qué puede pasar hoy? ¡70 programas al aire! Felicidades para nosotras. Y por muchos más. Es mucho, es mucho. Y la verdad que yo esta vez, esta vez quiero agradecerle simplemente al programa porque a través de él me dio demasiadas cosas. Hoy la cantidad de gente que conozco del interior gracias al programa es terrible y es muy enriquecedor eso. ¿Cómo no? Porque cada uno de ellos me aportó muchas cosas que yo no sabía. Claro, claro que es lindo. Y bueno, y esto me abrió un montón de puertas al conocimiento de lugares y personas, ¿no? Así que simplemente le quiero agradecer al programa en sí mismo. Muy bien, muy bien. Y a todos los oyentes, a nuestros amigos queridos, porque sin ellos no hay programa. Seguro, sí. ¿No es cierto? Y por supuesto, mirá, acá ya están escribiendo. Ahora voy a empezar a leer en un ratito todos los mensajitos. Y bueno, y agradecerles realmente a todos porque, bueno, nos siguen bancando acá, che. Nos siguen escuchando. Tres en panela. Bueno, sigan, sigan ahí, sigan. Pero qué calorcito hoy, Claudia. ¿Viste vos? Pero la verdad que sí. Bueno, esperemos que... Yo tengo demasiado, ya te digo. Vine corriendo unas seis cuadras, así que... Así que, claro, me imagino, me imagino. Bueno, les recordamos a todos los amigos que estamos en la peatonal 14, número 4880, en el cuarto piso, con nuestra amiga la paloma, la reina madre que tenemos ahí. Nuestra página de Facebook, si nos quieren escribir, entreamigasporespacio. Si quieren también escribir al correo, entreamigasporespacio, arrobaoutlook.com, en el Twitter, arroba, entreamigas917. Si están lejos, agarran el celu, se descargan la aplicación en Google Play, FM 91.7, espacio, y nos llevan a todos lados. También tenemos una aplicación que es Tunnel, así, en internet, que ahí buscan todas las radios. Y está, por supuesto, la nuestra, FM 91.7. Llegó la nuestra, ¿viste? Como si fuera... Claro, claro. Viste, la tipa se hace dueña. Ah, saludos, muchas gracias a Daniel, a Roberto, nuestros directores, que nos han mandado saludos. Nos bancan, nos dan el espacio, así que, agradecidos. ¿Y qué más tenemos? Porque tenemos teléfonos también. También. Pero tenemos consigna. Tenemos consigna. Muy bien. Entonces los daré después. Bueno, las digo. Pausa. Sí. Están en juego una estadía de tres noches para cuatro personas en Cabañas, el zorro gris de Tinogasta, Catamarca. Deben llamar y responder qué tribu de indios dio origen a Tinogasta. El otro premio es una estadía para dos personas por tres noches en el Hotel Francisquito de Valle Fértil, San Juan. Y en este caso la consigna es decirnos que dos sierras rodean al Valle Fértil. Y además tenemos, pero sin consigna, nos quedan todavía seis meriendas en San Pedro para los que quieran viajar o quieran ir a algún lado el fin de semana y todavía no decidieron. Bueno, pueden ir a San Pedro y nosotras les regalamos las meriendas. Nos quedan seis meriendas. Ahí no hay consigna. Simplemente tienen que llamar y decir algo. O quiero las meriendas o voy a ir a San Pedro. Y ahí ya le otorgamos las respectivas meriendas. Buenísimo. ¿Y a dónde nos llaman para contestar todo esto, Valle? Nos llaman hasta las seis de la tarde al 4-216-3823 y 4-216-7054. Muy bien. Así que qué más quieren, ¿eh? Pueden ir a comer por ahí. Aparte están lindos los días, pueden aprovechar. Claro, ya está bueno como para tomarse el fin de semana, como para ir a algún lado que tampoco es tan lejos, ¿viste? Vos sabés qué lindo estar ahí. Y se pueden quedar, pero también pueden ir en el día. Al lado del río. Ya después vamos a ver la cantidad de alojamientos que hay, pero también se puede ir, si te vas bien tempranito y aprovechás bien el día, te podés ir el domingo mismo o el sábado, ¿por qué no? Tal cual, tal cual. Bueno, acá nos están mandando saludos. Por ejemplo, vamos a nombrarlos porque realmente hay que estar siempre muy agradecido. Por supuesto, nuestra querida amiga Graciela Davi, nos manda muchos besos. Silvia Graciela Meri, nos dice que tengamos muchas felicidades. Daniel, nuestro director. Ángela Astorga, también felicidades y por muchos más, nos dice. Nuestro amigo Horacio Daniel Sheffer, el amigo de Puan. Ajá, hacía mucho que no nos escuchaban. Claro, ¿viste? Dice, muchísimas felicidades. Dos grosas nos pone. No, no será mucho. Dice, cuando puedo las escucho. Bueno, no importa. Aunque nos escuches un día solo, uno se pone contento. Sí, seguro. Karol Ken, dice, muchas felicidades. Regina Albornoz, también nos manda un muñequito con corazoncitos. Ángela Scalici, dice, nos felicidades, nos dice acá Angelita. Francisco Digenova, o Digenova. Después le voy a preguntar cómo se pronuncia. Dice, grande, dice, que sigan los éxitos. Gracias, muchas gracias. Sandra Patricia Luque, como siempre, nuestra amiga, está ahí firme. Dice, felicidades, chicas. Dice, por muchos más. Gracias, Sandra. Nuestro amigo Aníbal Barrios. Nuestro, nuestro. Nuestro. Que no se nos enoje. Que está seguramente con la señora y escuchando como siempre. Dice, vamos, amigas, dice Claudia Gallega. Esperando con muchas ganas esos 70 programas. Acá con mi señora Susana Flores. Un beso. ¿Viste? Así que, bueno, esperando firmes como Rulo de Statwa. Y justamente Aníbal me dio un dato para una efeméride, pero ahora cuando digamos las efemérides lo voy a poner. Muy bien, muy bien. Bueno. Me lo proporcionó él hoy. Muy bien, ¿viste? Está bien. Sigo, sigo nombrando. Yo como todas las informaciones que encuentro, Gallega. Por supuesto, hay que rescatar todo. Seguro. Bueno, tenemos también a María Esther Torday. Esa es mi cuñada. Así que, le mandamos un saludo. Gracias. Está obligada a escucharte. Está obligada. Está obligada, pobre. ¿Viste? Bueno, Blanca Vigo. Uy, mirá. ¿Qué te puedo decir? Alejandra González también. Bueno, impresionante. Y nos siguen escribiendo. Alejandra González, gracias a ella porque interactúa muchísimo en la página nuestra. Sí, cierto. Y Ángela Astorga también. También, sí. Vilma Montes también, que escribe. Y también el otro día puso un me gusta también algo del día del estudiante, algo así. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Y seguimos, entonces, con lo nuestro. Eso también es lo nuestro, ¿no? Sí. Especialmente eso. Especialmente. Especialmente. Bueno, seguimos con las efemérides. ¿Qué te parece? Vamos. Hoy se festeja el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Esto figura en la ley número 13.010. Y es para conmemorar la lucha social y de género. Muy bien. Y la otra efeméride que te decía que me proporcionó Aníbal Barrios. A ver. Hoy es el Día Internacional del Pansón. Ah, bueno. Que él mismo se saludó en el Facebook. Sí. Así que. Yo creo que unos cuantos nos vamos a tener que saludar, ¿eh? Dar la mano. Así que a todos los panzones. Claro. Del mundo, un saludo muy grande. Y bueno, y a cada mujer que está en edad de votar por el Día de los Derechos Políticos, ¿no? Cómo no. Mucha felicidad. Y que sigan panzoneando así. Claro. Así nomás. Como yo le puse. Vestejalo y disfruta de tu panza. Por supuesto. Claro, claro. Es así, es así. Hay que ser feliz igual, ¿no es cierto? Obviamente. Bueno, yo tengo una efeméride de un 22 de septiembre de 1875. Se inaugura en la Argentina la comunicación telegráfica. Ah, mirá vos. Mirá vos. Y en algunos lugares del mundo se celebra el Día del Helado Conito. Ah. Sí. Pero no el cucurucho. El de la máquina. Claro, el de la máquina. Que queda bien con la formita. Ese. Exactamente. Igual a mí ese no me gusta. En realidad a mí no me gusta el helado. Pero ese menos todavía. Tiene que ser algo muy especial que un día de verano se me ocurra comer un helado. Me pasa lo mismo que con la manzana. Tiene que ser un día que se me dé especial. Pero así de comprar porque sí, no, la verdad no, no. Uy, yo me comería 10 kilos. Y manzanas también. En realidad lo dulce no es muy amigo mío, ¿viste? Ah, bueno, claro. Pero ese es el tema. Las manzanas con caramelo y pochoclo no te gustan. Ah, no, esas no, no. La manzana fruta, sí, te digo. Claro. Me gustan cuando están las primeras, las que no son arenosas, que vos las mordés. Sí, sí. Y son jugosas y se resisten, ¿viste? Las re deliciosas. Claro. Se resisten al mordisco. Esas. Pero después otro tipo no. Igual. Igual. Y es así, ¿viste? Sobre gustos no hay nada escrito. Claro. Bueno, yo tengo un cumpleañitos. Sí, yo tengo unos cuantos. Bueno, y vamos a ponerles en un ratito la canción. Mientras los voy nombrando. Claro. Hoy es el cumpleaños de Day Alfaro, que está cumpliendo 27 años. Ah, muy bien, joven. También el de Miguel Medina, que está cumpliendo 39. Miguel Medina es un cantante tucumano que lo vamos a tener en vivo cuando veamos la próxima localidad de la provincia de Tucumán. Muy bien. Vamos a tenerlo cantando en vivo acá. Y este saludo de cumpleaños es muy especial porque es para Mili, que es mi perra, que el sábado estará cumpliendo nada menos que 15 añitos. Muy bien. Para mi compañera de la vida, con todo lo que pasó en estos 15 años, y siempre estuvo ahí al lado mío, así que... Viste. Está viejita, pero está bien. Firme ahí. Firme. Rulo de estatua, como decía recién Aníbal Barrios. Y el vialoso, también cumpleaños, así que, bueno, muchas felicidades a todos, que la pasen lindo. Y ahí va dedicado el tema del feliz cumpleaños para todos ellos. ¿Cantamos? Eso, muy bien, muy bien. Ahí está. Bueno, les voy a dar un consejo. A ver. Sí, sí. Para tus fiestas, no hagas nada, no trabajes. Más con estos calores que vienen. Mira, yo, nada. No te hago nada. A mí si no fue una felicidad, te digo. Bueno, ojalá, ojalá. Dulce Mundo de Claudia lo hace todo por vos. Todo tipo de comidas saladas y dulces. Llamás al 15 57 10 05 94. Pedís presupuesto sin cargo o, si no, pregúntalo que quieras en su página de Facebook. Dulce Mundo de Claudia. Muy bien, Dulce. ¿Y qué te parece si vamos a las recomendaciones para esta semana? Vamos. Hoy a las 18 horas, en calle 27 y 136, habrá una charla a cargo del exdiputado y exconsejal Hugo Derrieri. Es libre al público y será una charla institucional. Ajá. Yo después también tengo algo que decir de un festival que va a ser nuestra amiga Valeria. Mira, mirá, me lo anoté porque siempre me costó esto. Valeria Guoboda. ¿Te acordás, Claudia? Sí, la tuvimos acá. De sueños y sonrisas. Bueno, la organización que no gubernamental. Pero, bueno, después voy a dar el datito porque es un festival que lo hacen el domingo. Y muy lindo para que la gente vaya y ayude. Así que ahora después les paso todos los datos. ¡Qué grande! Ahí está, ahí afuera, que ahora lo vamos a hacer pasar a nuestro amigo y compañero de radio, Pablito de la Cruz, y nos pone un cartel ahí que dice Felices 70 Programas. Bien, Pablito. Gracias, Pablito. Ahora te vamos a hacer pasar. Aguanté un cachito, ¿no? Bueno, del 21, esto ya comenzó, al 25, a las 18 horas, se realiza el evento teatral Verazategui Hace Teatro. Las anticipadas salen 30 pesos. Se pueden adquirir hoy hasta las 19, mañana de 9 a 19 y el sábado de 9 a 15 en el patio 149 entre 15 y 15A. Se realiza en el Centro Cultural Municipal León Rigoló, calle 15, número 5675. Y podés acercar una colaboración y alimento para los perritos comunitarios de Verazategui. Bueno, muy bien eso, ¿eh? Como siempre, como siempre lo digo en cada evento, lo pueden hacer, pero yo lo repito para que no se olviden. El sábado 24 se realiza la fiesta del CHOP en Buenapinta Club, calle Mitre 461 en Quilmes. ¿La fiesta del CHOP? ¡Vamita! El CHOP lo podés adquirir, es de cerámica, por 150 pesos más la primera carga. Luego recargas a precio promocional. Si ya tenés de otra oportunidad el CHOP, lo podés llevar y solo te van a cobrar las recargas al mismo precio que si lo hubieras comprado ese día. Bueno, se van a salir todos en clenque de ahí, no sé a mí, ¿eh? Domingo 25, a las 20.30, Lícita Gliani recargada con Celeste Muriega y Jorge Moliniers en el Teatro Cervantes de Quilmes. La platea tiene un costo de 330 pesos y la pulma en 300 pesos. Jorge Moliniers, mirá el teatro, empezó bailando con Tinelli. Claro. Nosotros tenemos que hacer algo así, Claudia. Hasta Tinelli es como decía. Claro, vamos, hagamos algo. ¿Cómo era lo que decía hasta Tinelli no paro? Es un malvato. Claro, hasta Tinelli no paro, no paro. Y eso hay que hacer. Nos vamos con Pablo. Yo igual no puedo bailar ni la conga. Si agarramos a Pablo nos vamos los tres, con Pablo también, de Tinelli. También el domingo 25, en este caso a las 9 de la mañana, en el Pejerrey Club. Ajá, los pescadores, amigos. Claro, junto a Pescando la Deriva, se realiza el torneo a la pieza mayor. Esto es, por supuesto, en la costanera de Quilmes, en el club El Pejerrey. Desde ayer, esto es un aviso a toda la población de Berazategui, cambió el horario de la recolección de residuos. Ahora se va a realizar de lunes a viernes, de 20 a 4. Antes de las 20, por favor, saquen la bolsita. Como en Bernal, ayer también. Claro. El miércoles 28 al 2 de octubre, en el Centro de Actividades Roberto de Vincenzo, se lleva a cabo el Vera Rock 2016, que ya habíamos dicho la semana pasada, pero bueno, lo recuerdo porque está en pleno auge. Claro, tal cual. Y por último, esto es una recomendación, para todos los que necesiten algo, cualquier forma de ayuda solidaria, pueden concurrir a 27 y 136 al perchero social que está a cargo de Eva Álvarez. Eso está bueno también, ¿eh? Ya la habíamos nombrado la otra vez cuando buscaban el lugar, ¿te acordás? Bueno, esas son las recomendaciones para esta semana. Bueno, mirá, nos mandan saludos, siguen acá, sigue la lista. José Funes, Sergio Uber, Robert Maidana, de Estados Unidos State, Mark Wilde, Ana Ochoa, Mariano Pinasco, María Sánchez, Carmen R. Castillo, Ariel Eduardo Tomes, es mi amigo alargueño, que es el que estamos, que escuchamos siempre, ah, sí, sí, en la radio, en la red. Un capturado tuyo, digamos. Un capturado, claro, claro, no, es un capo, la verdad, nos divertimos porque, viste, comentábamos también, y bueno, es lindo eso, porque interactuás con la gente. Y este apellido, Gesa Cagua Álvarez, sí, por las dudas lo leí antes. María Ana Ceballos, Marcela Navarro Diegues, que vino una vez al programa, se ganó un premio. Villalba Sandrita, ahí está escuchando, Mónica Marcote. Otra de nuestras operadoras. Claro, por supuesto, en estos 70 programas. La podemos traer a ella, a esto que tenemos ahí. Sí, sí, sacarlo acá, cuarto piso. No escuchó, no quiere escuchar. No, no, el tipo está serio, está concentradísimo. Es la primavera. Te queremos cambiar por Sandra. No, mentira, la joda. No, no. Una jodita de los 70 programas. Claro, claro, no, no. Se pone celoso. No, no le digas nada. Mirá que se pone loco. Venga, dijo. Nos empieza a tirar todas esas cosas, viste. Adra Meri, Silvia Graciela Meri. Uy, pero cuántos. Mónica Marcote. Qué bueno. Cuánta gente. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, querés que te dé lo que va a hacer Valeria. Dale. ¿Cómo no? Sí, lo tengo que dar. Espérate que lo tengo acá. Oh, my God. Porque tengo que darlo bien perfectamente, la dirección. Bueno, acá la tenemos. Nosotros no tenemos para poner el sonido a él cuando el tipo. Ya, ya me voy a traer una consola acá, acá al lado mío. Y ahí la venganza será terrible. Claro, claro, ahí está. Bueno, el domingo 25 de septiembre van a ser un festival solidario en la calle. El que está ahí en su casa, anote. 844 y 873. 844 y 873. Mejor dicho. En el Araucano, la Florida que viene a ser en Solano. Es un concurso de baile familiar, rock and roll, cumbia, todo. La entrada es libre y gratuita. Lo único que tienen que hacer el que se quiera ir a divertir es si pueden lo posible lleven alimentos no perecederos porque sueños y sonrisas van a viajar en noviembre al impenetrable Chaco. Ustedes se acuerdan que ellos ayudan a las familias Cuom. Claro, cuando estuvieron acá ellos explican. Claro, Valeria. Entonces les llevan todo y bueno, todo les viene bien, ¿viste? Así que el que pueda ir, el que se quiera divertir, mira, inclusive va a haber shows en vivo, después van a tener premios, pueden ir los chicos disfrazados, bueno, es para divertirse, va a haber buffet que van a vender panchos, empanaditas, patis, bueno, en fin, patis, uno está acostumbrado a patis, la marca, claro, hamburguesas, 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 claro, así que bueno, ya saben, calle 844 y 873 el Araucano, la Florida, en Solano, así que vayan el domingo desde las 14 horas, eso no lo dije, vayan a divertirse y de paso ayudan porque la verdad que a la gente que está allá le va a venir muy bien porque son muy, muy humildes y necesitan mucho. Un tirón de orejas quiero dar, gallega. De, de lo, de lo. Albanco Superville Sucursal Berazategui hay muchas quejas, están tratando bastante mal a los abuelos que van a cobrar porque ahí cobran los jubilados, ¿viste? Sí. Así que muchachos a veces se ponen las pilas porque cada uno de ellos puede ser su propio abuelo y creo que a nadie le gustaría que al abuelo lo traten mal, ¿no? Así que un poquito de buena onda, por favor. Tal cual, tal cual. Así como eso como los hospitales que yo lo escuchaba a Pablito, lo podemos hacer entrar porque él lo podría venir, querer, pasar, Pablito. Muy bien, ahí estamos otra vez en el aire porque ya se acomodó Pablito. ¿Cómo estás, Pablito? Pablito. Bien, 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 galleguita. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, buenas tardes a todos lindas audiencias que estaba escuchando ahí lo que nombraste. Vino, con aplausos y todo. Es un capo, es un capo, ¿eh? Bueno, Pablito, le contamos a todos los oyentes que tiene un lindo programa acá, Nostalgias. Gracias, gracias. Los miércoles. Los miércoles, desde las 22 o 23 porque a veces varía, ¿no? Hago lo que quiero. Ahora voy a venir los domingos también. Yo le digo siempre, ¿viste? A Walter, digo, en cualquier momento se nos sienta acá y nos tira a nosotros del cuarto pillo, ¿viste? Y los sábados también, a las 23. Este sábado voy a arrancar a las 23 porque, bueno, salgo del trabajo, así que salgo a las 11. Lindo programa. Sí, la verdad que desde allá venía bien de la otra radio y, bueno, la gente que yo tenía allá se ha venido conmigo. Claro. Y acá hice mucha, mucha audiencia también, ¿eh? La verdad que muchas familias se han unido y, bueno. Yo veo que porque te escriben un montón es una barbaridad. Si no, a veces me... Te matan. Me matan, me matan. Sí, porque se escucha, ¿viste? Se escucha el sonidito del celular. Aparte quiero leer su mensaje porque es una forma de hablar con ellos. Sí, sí. Y está bien, como decías vos recién, que la gente interactúe. Sí, sí. Que se sienta parte de la radio porque hay que hacer sentir a la gente parte de la radio porque son ellos los que realmente son los que nos hacen estar de este lado. Tal cual. Porque si no lo escuchara nadie, yo creo que no existiríamos. No, no existiríamos nosotros. Es cierto eso. Y es lindo, a mí me gusta. Inclusive lo hago en programas que escucho. Tienes que venir una noche a Nostalgia. Voy a venir. Te prometo, voy a venir. Ahora el miércoles voy a hacer un poquito de La Cueva Rock. La quiero volver a hacerla. La Cueva Rock es un programa que me ha traído muchos amigos. Aparte hay mucha gente que le gusta el rock nacional que me está diciendo, Pablito, ¿cuándo vas a hacer algo de rock? Claro. A veces pongo algo en Nostalgia. Sí, 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 sí. Son distintas temáticas de música, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el martes. El miércoles. La tengo con el martes. El miércoles voy a... Voy a hacer... Está bueno, vamos a estar esperando. Yo te escuchaba anoche que hablabas de los hospitales que es cierto que yo siempre digo que es una cosa que tendría que estar... Tendría que ser de lujo. Mira, yo creo que... Recién ella hablaba de los jubilados también, que a veces se los malatiende. ¿En el hospital le viste a prueba de puerlo? No sé si lo querés mencionar vos. No tengo conocimiento. Si te digo, te mento. Parece ser que me atendieron a una chica que estaba embarazada de 17 años que le decían que no, que le faltaban, alguna chica ya no daba más, qué sé yo. Bueno, finalmente se decidieron atenderla y ya la tarde. Ah, mirá. Vengo corriendo. El bebé estaba ahorcado. Mmm, qué horror. Y bueno, todo fue por mala clase porque esta chica hacía ya como 12 horas que venía cada rato a reclamar que la tienda y no la tenía. Mmm, qué horrible. Llegaba a hacer una cobracía. Así que es muy grave eso. Y está bueno que alguien tome cartas en el asunto porque no es una cosa más, ¿no? No, obviamente. Lo que pasa es que vos había tenido problemas tu señora que pone los turnos que son muy largos también. Desde el mes de febrero que se está haciendo, ella tiene un fiebroma, se lo tienen que sacar porque se va agrandando. Claro. Y bueno, una vez que se hizo todo eso, aparte, los turnos para sacar turnos, decir a las 4 de la mañana, estar montones de horas para medir un turno y bueno, después tiene que ir cuando tengan el turno y todo eso de nuevo, ¿no? Bueno, una vez que se hizo todo eso, le dijeron, bueno, ahora espera que te vamos a llamar cuando te llamemos y es porque ya vas a estar para la operación. Bueno, imagínate, fue en febrero, estamos en septiembre. Sí, claro. Y terminando a casa. Mi señora sigue con esos mismos problemas. Yo no sé cómo aguanta, yo no sé cómo, yo tengo una mujer de fierro. Sí, porque la verdad es algo muy molesto. Porque mi señora es una mujer que se levanta a la mañana a lavar, a limpiar la casa, a mandar a los chicos a la escuela. Cuando yo llego al mediodía, que después, bueno, tengo que salir al otro trabajo, ya está atendiéndome a mí, que la ropa, es, el trajinar es terrible. Claro, porque en general son problemas que influyen en tu vida diaria. Sí, seguro. Son cosas muy molestas. Yo siempre hago algún comentario cuando veo que algo anda mal. Yo siempre lo dije, por ejemplo, con el tema de la educación. Ah, sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, el sábado pasado yo me fui de acá y pasé por el, por el Tevichenso y los maestros estaban de fiestas. Bueno, es el día del maestro, bueno, yo creo que se tiene que festejar como corresponde. Ahora yo digo una cosa, así como se juntan para una fiesta, para festejar un día, aquellos que son los que realmente nos manejan a nosotros, los que les dimos el poder para que nos gobiernen. Seguro. Tanta preocupación para que los maestros tengan una fiesta, pero también hay que, la educación es una vocación, el maestro es una vocación como la mía. Sí. Y de repente tenemos una fiesta de lujo, gastos, cuando en una escuela no hay, capaz que no hay papel ni una plasticola para darle a los chicos. Claro, tal cual. Sí, sí. Hay que empezar a mirar desde ahí. Claro. De lo que hace uno, de lo que decís. Está bien, se festejó el día del maestro, me parece perfecto, porque hay que agasajarlo, porque son maestros los que no dan la educación. Pero también hay que pensar que cuando se hace un paro, como hicieron la última vez, nueve millones de chicos quedaron sin ir a la escuela. Claro, tal cual. Entonces nos preocupamos más por darle una fiesta y no por educar a una criatura que es realmente el que necesita la educación. Sí, sí. Porque los chicos, yo creo que, mi viejo, mis abuelos decían, nos miraban a nosotros chiquititos y decían, estos son los futuros del país. Sí, obvio. Pero han pasado los años y son los chicos los que no tienen futuro. No, es que hay generaciones que están perdidas. Además, no quisiera, ser negativo, porque, viste, pero se ve, eso se ve. exactamente, es que se ve. Si vos me decís que es algo abstracto que no existe, que vos hablás porque decís, bueno, hablo porque tengo que decir algo. No, no, no. Pero son cosas cotidianas. No, son realidades, lamentablemente, son realidades que todos conocemos. Yo a veces, yo critico a veces los comedores, ¿no? Está bien. Yo sé que hay mucha pobreza y se necesita, yo tengo un comedor con un pastor ahí cerca de mi casa y, bueno, hicimos esa chocolatada para los chicos, una cosa bonita que, bueno, este, no es porque me va la gloria o por eso, es un comentario. No, no, pero es algo que... Ahora, yo digo una cosa, este, habiendo, este, ¿por qué tiene que haber comedores? ¿Por qué hay comedores? Porque hay pobreza. ¿Sí? Claro, obvio, claro que sí. Si no hubiera pobreza, no habría, no existiría eso. Yo a veces digo, bueno, está bien, si le ha de comer a los chicos, no tendría que existir un comedor. No, claro, cada chico tiene que estar con su familia. Porque su papá, como todo hombre orgulloso, yo, me acuerdo de mi papá, por ahí, se debe sentir re triste. No había pan, y había un pan, lo cortaban cuatro pedazos y lo repartía. Claro, pero no iba a pedir limosna, es lo que yo le dije el otro día a la gente. Sí, sí. No pidamos limosna, fuimos a Plaza de Mayo a que nos den una planta de lechuga. Claro, ¿dónde está nuestro orgullo? Claro. ¿Dignidad? Nuestra dignidad. hay que exigir. Porque mi papá y mi mamá, si hubiera pasado eso, no iban. Claro, porque a mi viejo le gustaba ganarse la moneda. Y si no había trabajo, salía como yo, cuando era pibe, agarraba el diario, me iba a un lado, me iba a... Lo conseguía hasta dos, tres, cuatro días viajando hasta que conseguía mi trabajo. Y después, pero lo buscaba. Y después, aparte, mucho para la política. Pero claro, seguramente hubo camiones que estaban cargados con la lechuga que él mencionaba, que tenían propaganda política en la puerta. Sí, sí, sí. Vos fijate, viste que ahora hablan de la esclavitud infantil, de eso que hacen trabajar los chicos. Sí, sí. Yo empecé a trabajar a los 13 años. Sí, sí, sí. Y yo iba a una confitería y me daban trabajo. Sí. Yo trabajaba de la vacopa y me sentía orgulloso. porque de pronto, si bien puede haber casos de esclavitud infantil... Ahora dicen, ¿cuántos años tiene pibito? No, 13 años, no te puedo dar trabajo. Claro, pero si el chico lo está buscando y se siente capacitado. No es esclavitud. No. Porque el chico quizás es lo suficientemente maduro como para saber que en la familia se necesita colaboración. Obvio. Nosotros creo que mucho, a lo mejor a usted le ha pasado de chico, tuvimos que dejar algunas cosas para ayudar a los viejos. Yo estaba estudiando al secundario, tuve que dejar en tercer año porque, bueno, ya mi viejo no lo podía pagar y tenía que poner algo en la mesa. No tenías que salir a trabajar, obvio. Y no se me cayó nada. No, no, obvio. Sigo trabajando, sigo manteniendo a mis hijos para que sean alguien y no le pido nada a nadie. Sí, es así, es así. Te vendría a ser así y los gobiernos ponerse las pilas a ver alguna vez. Nosotros los votamos por todas, porque siempre la esperanza no la perdemos nunca. Por supuesto. Hemos votado años, votamos. Claro, por supuesto. Y siempre no defrauden. Claro, Y uno sigue poniendo, llega el momento y seguís poniendo tus esperanzas, tus ilusiones ahí y otra vez te volvés a golpear y entonces llega un momento que decís, ¿qué hago? Claro. ¿Me quedo en mi casa? Sí, sí. No sabes qué hacer. O le pongo el voto a cualquiera que sé que no va a ganar porque de todos modos no me sirve el que ponga. Sí, sí. Y es una disyuntiva constante. Aparte que hace años que venimos con lo mismo. Sí, siempre igual. No salimos del peronismo o del radicalismo. Claro, no hay opciones. Y tampoco los otros partidos que hay, tampoco nos dan opciones como para votarlos. Y no son suficientemente oposición. Claro, no son oposición. Es así, es así. Bueno, chicas, yo no voy a dejar porque bueno. Gracias, Pablito. Porque estoy haciendo algo importante. Gracias, gracias, gracias por tu visita. Bueno, feliz 70 por el programa. Gracias, Pablito. Así que bueno, vine creo que cuando cumplieron 50 también vine. Sí, sí, es cierto. Bueno, espero venir para los 100. Dale. Esperemos llegar. ¿Llegaremos? ¿Llegaremos? Sí, ¿cómo nos van a llegar? Sí, esperemos que sí. Gracias. Tienen toda la pasta para llegar. Gracias, Pablito. Es mucho esfuerzo, realmente, es mucho esfuerzo por lo que hablábamos precisamente. saludamos a tu beza, un beso grande para todos. Gracias. Gracias, Pablito. Y un beso a Mabel. Saludos a toda tu familia. Muy bien. Gracias, Pablito. Gracias. Eso. Vamos, vamos. Gracias totales, como dice. Y no se olviden de escuchar a Pablo cada miércoles a las 23 y sábados a las 22. Tal cual, tal cual. Es nostalgia. Sí, sí, así, bien dicho. Bueno, ¿qué te parece si vamos a hacer el matecito? Pero antes de eso, mirá, te traje una joyita y para los oyentes queridos también, porque, viste que estamos, qué sé yo, rock o americano. No, hoy te traje algo que vas a ver son... Me vas a sorprender. Joyita, los tres tenores, José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti en un concierto que dieron en Los Ángeles en el año 1994. El tema es en vivo, así que, bueno, van a escuchar griterío. Claro. No se lo pierdan. Título, ¡Oh, sole mío! ¡Oh, oh, que bella cosa la lluvia del sol, un aria serena dopo la tempesta, e un aria fresca pareggia la fiesta. ¡Qué bella cosa la lluvia del sol! ¡Oh, oh, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿qué tenemos en la ciudad de Berazategui? ¿Qué clima? ¿Cómo está la mano? ¿Cómo viene la cosa? Bueno, siendo las 17, 19 en todo el país, hoy, el 22 de septiembre, tenemos en Berazategui una tarde soleada con 25 grados y una térmica también de 25. La mínima será de 8 y se va a registrar por la noche. El viento está soplando del nor-noreste a 10 kilómetros, poquito viento. La humedad es del 54%, la presión de 1014.6, la visibilidad de 16 kilómetros y el índice V está en 1. A pesar de que está muy soleado, está tranquilo. Bueno, mejor así. Hoy por la noche estará parcialmente nublado, con un 20% de posibilidades de lluvia. Los vientos rotarán al sur-sodoeste a 31 kilómetros, la humedad asciende apenas un puntito, 55%. No es tanto. No. El sol se estará poniendo a las 18.49. Llega. Muy bien. Para el fin de semana, ¿querés saber? A ver. ¿Qué nos depara el destino para el sábado? Para el sábado. Mirá que estamos con una lentitud acá. Sí, 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 sí. Pero seguramente va a estar lindo porque como viene pintando, ¿viste? Sí, igual las temperaturas, viste, que están bastante altas. Sí, 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 están altas. Bueno, el sábado tendremos un día soleado con una mínima de 7, una máxima de 17, 0% de posibilidades de lluvias. Los vientos soplanán del sur-sudoeste a 11 kilómetros. La humedad será del 53% y el índice V alto, ojo ahí, va a estar en 6. Bueno, la salida del sol se va a realizar a las 6.39 am y se pondrá a las 18.51. Y la luna va a salir a las 2.23 am y desaparecerá al mediodía a las 12.59. Bueno. ¿El sábado por la noche? Sí. ¿Te cuento? A ver, ¿cómo no? Cuente, cuente. Mayormente despejado, o sea, continúa con buen clima. 10% de posibilidades de lluvia, un poquito más que por el día. El viento rota al sudeste a 6 kilómetros. La humedad en ascenso, 74% respecto del día. Y el domingo. A ver, el domingo, ¿hacemos asado? Hacemos asado, soleado. Bien, va. Vuelve el sol. Bien, bien. Espectacular. La mínima se da de 10, la máxima de 15. Las posibilidades de lluvia siguen bajas, 10%. No, no, no va a lluvia. No llueve cuando hay un 10%. Los vientos rotan al este, noreste, a 12 kilómetros. La humedad asciende, eso sí, al 69%. Y el índice UV va a permanecer como el día sábado en 6. Bueno, lindo, ¿eh? Lindo tiempo para plantar. Yo ya he plantado en casa. Ya he puesto semillas, ya he hecho germinaciones. Y ya me han salido las raicitas, aunque no lo quieras creer. Es increíble. Sí, sí, va rápido. En dos, tres días, ¿cómo salieron? Es extraordinario, mirá. Bueno, el domingo el sol va a salir a las 6.37 y se va a poner a las 18.52. Y la luna habrá salido a las 3.13 am y se pondrá a las 13.57. Por último, el domingo por la noche estará despejado. Despejado, se dará la temperatura mínima, 10 grados. Siguen el 10% de las posibilidades de lluvias. El viento sí rota al noreste, a 12 kilómetros. La humedad sube al 81%. Bueno, no importa, el lunes que pase lo que tiene que pasar no importa. Pero vamos a tener un buen fin de semana. Para lo que quieran planificar, está todo perfecto. Espectacular. Mejor así. Ahí está, pueden ir a San Pedro y participar por las meriendas. Tal cual. Tal cual. Quiero mandar un saludo a Marcelo de la cooperativa de miel FECOAPI, que dentro de un ratito vamos a escuchar la nota. Ellos son de San Pedro. Bueno, muy bien. Muy bien, muchos saludos. Bien, está llegando el satélite por ahí, Waltercito, de las noticias insólitas. Quizás. Camina. Sí, ahí está. Muy bien. Ahí llegó. También, sí, con los críders, con todo. Se llama, miren esta noticia, se llama Replay Winners y haría cualquier cosa para marcar un récord. Tiene 74 años y posee el récord por ser capaz de meterse... ¿Querés escucharlo? A ir y al chat. De meterse la mayor cantidad de sorbetes en la boca. ¡Oh, no! Sí, así como lo escuchan. Cuatrocientos noventa y seis sorbetes en diez segundos. Se mete este hombre en la boca de 74 años. Y también, la mayor cantidad de velas. Adivinen cuántas velas se mete en la boca. 58 velas. Así como lo escuchan. Para estos dos registros, tuve que quitarme todos los dientes, de modo que pudiera poner el número máximo de sorbetes y velas en mi boca, contó el hombre. Y sí, obvio. Y tiene el récord de la mayor cantidad de tatuajes de banderas. Banderas de todo tipo. En su cuerpo, en su cuerpo, 366 banderas tatuadas. Ah, bueno. ¿Viste? Sin embargo... Sí, sí, merece aplausos. Realmente por estar tan loco, porque... Sin embargo, hay una hazaña que podría no ser capaz de lograr. Quiere tener otro hijo con su esposa. Sí. Mi esposa, dice el hombre, tiene 80 y yo 74. Ah, bueno. Bueno, pero hoy leí que una mujer de 62 años está embarazada y en forma natural. Sí, sí, tranquilamente. Y lo raro es que hace 20 años que está menopáusica y quedó embarazada. Claro, claro, claro. Incluso tiene un nene de 10 años. Hoy en día. O sea, también postmenopáusico. Que no es tal menopausia, porque si hay ovulación. Sí. Es medio raro. A veces es cuando hay que tener más cuidado. Pero bueno, esta señora, 80. Va a ser un poquito complicado. Va a ser un poquito. Le pedí que tengamos un hijo a esta edad, pero mi mujer se negó. Dijo que la gente se reiría de nosotros. Bueno, no sé si se reiría la gente. No sé, claro. No sé si es risa. Lo que pasa es que a cierta edad tener un hijo me parece que es un acto más de egoísmo que de amor. No. Es un tema, viste. Y se crea una brecha generacional muy amplia. Sí. Vos no podés, teniendo 60, 70 años, entender la adolescencia de un chico. Viste que ya uno, inclusive, no tiene la misma paciencia. Claro. Yo creo que hay edad para todo. Para ser padre, para ser abuelos o para no serlo. Pero no sé, me parece que hay cosas que tienen su etapa en la vida. Bueno, tal cual es así, tal cual. Bueno, muy bien. Después de esta noticia, acá Sandra Patricia puso un muñequito, que está a los gritos pelados, como diciendo, no, no, por favor, viste. Bueno, gracias, gracias por escucharnos. Y vamos a la parte seria, che. Vamos por el Viajando por Argentina. Muchos dedos, adquiridos, de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las frutas argentinas, frutas argentinas, frutas argentinas, más de 20. Auspician, el Viajando por Argentina, la Enzaimada, pastelería y confitería. Auspiciante exclusivo de Enzaimadas del Viajando por Argentina. Los creadores de la Enzaimada más grande del mundo y con el certificado de excelencia de TripAdvisor. Enzaimadas, Alfajores, cafetería. Bartolomé Mitre, 1099, San Pedro, Buenos Aires. Teléfono 03329-4281-82. Pueden escribirle a info.laensaimada.com y lo pueden visitar en Facebook, La Enzaimada de San Pedro, o en www.laensaimada.com. Sucursal San Rafaela, Santa Fe, en la calle San Martín 141. Y el teléfono es 03492-4250-58. Hotel Amancay, 25 de Mayo y Alem, Gualeguaychú. En pleno centro, sobre la calle principal, cerca de la costanera, playas y termas. Desayuno, lobby con TV, servicio de limpieza, cocheras cubiertas. Teléfono 03446-432623. Para informes o reservas le pueden escribir a hotelresidencialamancay.com y los pueden visitar en Facebook, Hotel Amancay, Gualeguaychú, E.R. o en www.hotelamancay.com.ar Chalet Acuario, calle Malvinas, continuación de Avenida del Sol, número 110, Barrio El Rincón, en el camino del circuito turístico de montaña, Merlo San Luis. Visite Merlo y alójese en un pequeño rincón del paraíso, en pleno centro de la villa. Dos unidades para cuatro y ocho personas. Cocina equipada, heladera, parque, parrilla, quincho, cochera. Teléfono 02656-475344. Para informes o reservas le pueden escribir a acuario.merlo-mediosl.com.ar y lo pueden visitar en Facebook, Chalet Acuario Merlo o en www.chaletacuario.com.ar Cabañas, Sol y Luna, a 10 minutos del centro de Merlo, 3.600 metros cuadrados de parque. Restaurante en el predio, piscina, solarium, juegos infantiles, asadores con bancos y mesas. Wi-Fi, atendido por sus dueños. Ruta Provincial 1, kilómetro 1, Los Molles, Merlo San Luis. Teléfono 02656-477156. O el celular 02652-1556-9469. Para informes o reservas le pueden escribir a solilunacabañas.gmail.com y lo pueden visitar en www.solilunacabañas.com.ar Bueno, y ahora si nos llega, nos metemos de lleno en el viajando de hoy. Muy bien, ¿dónde vamos hoy? Hoy vamos a ir a San Pedro, como te anticipé, que vamos a andar por casa. Sí, sí. Provincia de Buenos Aires. Primero vamos a repetir las consignas y los teléfonos, ¿qué te parece? ¿Cómo no? Tenemos tres noches de alojamiento para cuatro personas en Cabañas El Zorro Gris de Tino Gasta Catamarca y nos tienen que responder qué tribu indígena dio origen a Tino Gasta. El otro premio consiste en tres noches de alojamiento para dos personas en el Hotel Francisquito de Valle Fértil San Juan y nos deben responder cuáles son las dos sierras que rodean Valle Fértil. Y después nos quedan aún seis meriendas para tomar en la Enzaimada de San Pedro. Acá no hay consignas, simplemente tienen que llamar y pedirlas. Así estamos de regalones. Muy bien, me parece muy bien. Hasta las 18 horas estamos aquí. Y nos llaman al 4-216-3823 o 4-216-7054. Muy bien, Gallega. San Pedro no la llaman, mejor dicho, es la capital nacional de la Enzaimada Argentina. Ay, sí. Está situada en el nordeste, en la zona del Delta, en la provincia de Buenos Aires. Su nombre completo es Rincón de San Pedro Dávila de los Arrecifes. Pero todos lo llaman San Pedro, por supuesto. Se encuentra sobre el margen derecho del río Paraná junto a la desembocadura del río Arrecifes. La actividad es el turismo, el comercio, la industria, la fruticultura, la ganadería y la horticultura. La ciudad tuvo una importante colectividad mallorquina en sus comienzos. La integran, además, las localidades de Gobernador Castro, Río Tala, Santa Lucía, Pueblo Doile y Vuelta de Obligado. Se encuentra a 171 kilómetros de Buenos Aires. Si queremos ir en vehículo particular, tenemos que tomar simplemente la Ruta Nacional 9 y llegamos. Bárbaro. Después de un viaje de apenas 2 horas 6 minutos. Sí, es cerquita. Es cerquita. Claro. Si queremos ir en bus de derretido, también lo podemos hacer. Hay una empresa que cubre este servicio y, en este caso, la demora es de 2 horas 55 minutos. Poquita diferencia. Poco. 50 minutos más, nada más. Y, en este caso, también lo podemos hacer en tren. El ferrocarril, que cubre el trayecto hasta San Pedro, es el Mitre, que sale desde la estación Retiro. Sí, sí. Sale de lunes a domingo. Está bueno el tren, ¿eh? Sí, ahora vamos a hacer una aclaración. Sale de lunes a domingo, o sea, todos los días, a las 17.35. Y el regreso desde San Pedro es a las 4.30 am. Claro, ahí hay un tema, el que quiere ir a pasar el día... El que quiere ir a pasar el día no le sirve. Sí, no. El que quiere ir a un hotel tampoco porque perdería todo un día porque te cobran la noche. Claro, claro. Sí le sirve quizás al que va de camping, porque llegaste, en el camping podés ingresar a cualquier hora, pasás la noche y al otro día ya estás tranqui con el día completo. Sí, sí. Para los que van de camping, sí. Ahí podría andar. Pero si no es más para la gente que vive, que viene por algún trámite, en ese caso sí les es útil porque tiene un horario bueno para el que viene a hacer alguna actividad a Buenos Aires. Claro, claro. Pero para ir para allá y pasar el día... Claro, solamente el que va de camping le sirve. Más, más. O el que tiene familia y se queda a dormir en la casa en la familia también. Claro. Porque ahí ya no tenés problema. Sí, sí. Bueno, los menores, si no ocupan asiento, los menores de tres años son sin cargo. Solamente tienen que abonar cinco pesos de seguro. Los discapacitados también son sin cargo presentando el certificado y viajan en primera clase con un acompañante. La duración del viaje en tren es de tres horas y cincuenta y cuatro minutos. Siempre demora un poquito más. En realidad, con el tiempo va a demorar menos porque todavía hay obras sobre las vías. Ah, sí, claro. Pero no es el tiempo definitivo este que se va a tardar cuando yo esté todo listo, ¿no? Estoy dando un mate a Claudia. Sí, porque todavía vos sabés que no estoy recuperada todavía de la garganta. Claro, sí, es un tema. Anoche me dolía muchísimo, dije, no sé qué voy a hacer. Hoy me levanté que no me dolía, pero sí, igual molesto. Yo te digo que cada vez tarda más en irse todo. Bueno, en cuanto al alojamiento, Gallea. El tren se quedó ahí nomás. Se quedó, se quedó separado. Para alojarnos tenemos ciento treinta y cuatro, mirá vos, establecimientos. ¿No es verdad? ¿Verdad? Por fin, lugar cercano es muchísimo. Claro. Las categorías son cabañas, casas o departamentos, en realidad, de alquiler turístico, complejos turísticos, posadas, alojamiento rural, hostels, cabañas. Bueno, cabañas lo repetí, perdón. Aparts, hoteles, búngalos y residenciales. Bueno, un montón de cosas. Muchísimo, muchísimo alojamiento y de todo tipo, de todo precio, de toda categoría tenés. Tal cual. ¿En cuánto se presenta a la hora de comer? ¿Qué tenemos? Setenta y tres. No se queda atrás. También tenemos setenta y tres establecimientos gastronómicos. Comen mucho ahí en San Pedro, parece. Lo que pasa es que va muchísima gente a San Pedro. Sí, sí, sí. Es muy lindo. La actividad principal de ellos es el turismo, a pesar de que es una zona agrícola, ¿no? Muy lindo eso. Las categorías de la gastronomía son cafés, restaurantes, bares, cantinas, heladerías, parrillas, casas de té, pizzerías, bares, pulperías, restaurantes y restos bares. Pulperías, mirá vos. Si no fuimos con transporte propio gallega, tenemos dos líneas de transporte internas para movernos por la ciudad y para ir a las localidades también cercanas que pertenecen al partido de San Pedro. Y sí, queremos hacer excursiones o guías de pesca, en esto hay varios rubros dentro de los prestadores, ¿no? Pero tenemos cuarenta y dos prestadores turísticos para todas las actividades que se pueden hacer. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora nos vamos a ir a escuchar la canción de San Pedro y una nota que realicé en Caminos y Sabores, como te decía a Marcelo, de las cooperativas productoras de miel de la zona de San Pedro. Muy bien. Pueblo de mis ancestros, cuando era muchacho, las calles de mi andar, recuerdo aquel San Pedro, tan singular. Y ahora nos vamos a ir a escuchar la canción de San Pedro y una nota que late hoy en mi pecho, alma y lugar. Nada es sarmiento de tierra, boliche de tetos en la esquina de San Martín. San Pedro está dentro de mi, desde un ayer feliz. Y en esta samba cantará, linda ciudad, canto y guitarra para la perla del Paraná. La canchita del tanque, donde el futbolera paseó. Soy aviari la canción en el lugar. Mitre y la pellegrini para pasear. Y si hace falta foto, Juan venaza. El diario La Palabra, las manos de Arco y con tinta al trabajar En Oliveira César, la libertad Biblioteca obligado, leer y estudiar San Pedro está dentro de mí, desde un ayer feliz Y en esta samba cantará vida ciudad Canto y guitarra para la perla preparada Me encuentro ahora con Marcelo de las firmas de Coapi Y ellos son productores de miel, pero voy a dejar que él me explique bien ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, lo que nosotros estamos acá es, digamos, ofreciendo distintas variedades de miel Nosotros somos productores, somos una federación de cooperativas apícolas Donde muchas cooperativas aportan de distintos lugares del país Aportan, cada productor aporta su tipo de miel Si nosotros en este momento tenemos una miel que es particularmente de la floración de cítrico De la floración de naranja Lo que implica que las abejas lo que hacen es recolectar el néctar Y después de la floración de naranja particularmente O sea, nosotros depositamos las colmenas en un monte de naranja Entonces nos aseguramos de que la mayoría del colen que ellos recolectan Sea de flor de naranja ¿De dónde son, Marcelo? Nosotros somos de San Pedro, provincia de Buenos Aires Tenemos también cooperativas que son de Cierra de la Ventana Y bueno, nosotros ahora lo que estamos ofreciendo son estas dos mieles Tenemos de Cierra de la Ventana y bueno, de San Pedro Que es la de naranja Y la otra es una miel multifloral Claro Sí, acabo de probar la de naranja, la verdad que es muy rica, muy suavecita Voy a dar para que pruebes, si quieres, la otra que es una miel multifloral A ver En distintas variedades se puede identificar la diferencia Claro, esta parece más pesada, ¿no? Claro, igualmente que sea sólida o que sea líquida No depende del sabor, digamos, o del color Tanto el sabor como el color depende de la floración de las abejas recolectan el néctar Ahora, que esté sólida o líquida es un proceso, es un estado de agregación de la miel Que es algo que va y viene, o sea, la miel se saca líquida una vez que está allá para sacarla Y después una miel empieza a cristalizar, el signo de su pureza Entonces esta miel que está acá ya cristalizada es una cosecha anterior Entonces ya pasó el tiempo, tiene este color y bueno, está ya cristalizada, ya está sólida Esta miel está líquida porque es una cosecha de marzo, hace dos o tres meses Y entonces todavía está líquida, pero dentro de muy poco tiempo ya se va a empezar a fabricar Y cuando la gente, por ejemplo, la expone al calor para precisamente se le derrita la cera ¿Le modifica las propiedades a la miel? Bueno, generalmente lo que se hace es ponerla al calor, lo que se recomienda es ponerla a baño maría Es el proceso recomendable para poder volverla al estado líquido Porque mucha gente por ahí lo que hace es ponerla en el microondas Pero en el microondas no es recomendable, por lo que son todas las ondas electromagnéticas que circulan Pierde las propiedades de lo que es ya el producto Por eso se recomienda estar cerrada, taparla y ponerla a baño maría Aproximadamente 35 grados centígrados, o sea, una temperatura mayor que la ambiental Claro, tampoco está hirviendo el agua No, 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 calentarla un poquito solamente Bueno, Marcelo, te agradezco mucho ¿Alguna red social, alguna página? Sí, tenemos una red social, ahora te voy a dejar una de folletos Pero tenemos, somos FECOAPI, así es nuestro Facebook Y bueno, ya tenés todos los datos y la documentación para comunicarte Y que puedan conocernos un poco más Bueno, te agradezco mucho De nada Auspicia en el segundo bloque del Viajando por Argentina Posada del Tiempo A 250 metros de la avenida del Sol y del Casino Y a un kilómetro de la terminal de Omibus de Merlo Jardín con piscina, estacionamiento, piscina climatizada, sala de TV y juegos Servicio de mucama, restaurante, cocheras, cámara de seguridad, wifi Desayuno bufet, aire acondicionado, frío, calor, calefacción, ropa blanca Avenida del Deporte Sur, 180 Merlo, San Luis Teléfono 026 56 47 42 62 Para informes o reservas le pueden escribir a la posada del tiempo Arroba gmail.com Y los pueden visitar en el Facebook La Posada del Tiempo Merlo O en www.posadadeltiempo.com.ar Duplex Remanzo Les da la bienvenida y les ofrece sus servicios en la ciudad de Merlo Cochera, piscina, parrilla TV por cable, calefacción, microondas, heladera con freezer Ventiladores, vajilla, ropa blanca Alarma monitoreada, servicio de mucama a pedido Cerro de las Lajas, 155 Merlo, San Luis Teléfono 026 57 15 67 94 95 Para informes o reservas le pueden escribir a issey sandra arroba hotmail.com Y los pueden visitar en Facebook Duplex Remanzo O en www.argentinaturismo.com.ar Barra Duplex Remanzo Cabañas Los Duendes Rodeadas de paisajes serranos Dos cabañas totalmente equipadas Irina para 6 personas Y Micol para 4 personas Baño privado, ropa de cama, agua caliente Asadores, estacionamiento cubierto Galería, calefacción Ventiladores, vajilla, direct TV y wifi Calle pública sin número Charbonnier, Valle de Punilla, Córdoba Teléfono 035 48 15 63 90 81 O 011 15 36 98 90 42 Para informes o reservas le pueden escribir a casalector arroba hotmail.com Y lo pueden visitar en Facebook Cabañas Los Duendes O en www.turismocordoba.com.ar Barra Los Duendes Cabañas Cabañas El Zorro Gris En la precordillera En medio de olivares y viñedos Desayuno, wifi, estacionamiento Piscina, sala de esparcimiento Caba propia Parque, cabañas VIP, familiares y dormis Cocina equipada, calefacción a leña Agua caliente a las 24 horas Baño privado, capacidad total del predio 16 pasajeros Se admiten mascotas Opcionales, aire acondicionado Comidas y actividades Avenida Monseñor Padre Viñoles 1137 Tino Gasta, Catamarca Teléfono 03837 421 179 O el celular 0383 154 375012 Para informes o reservas le pueden escribir a Info arroba el zorrogris.com.ar Y lo pueden visitar en el Facebook El Zorro Gris O en www.elzorrogris.com.ar Hay precios especiales por estadías De más de tres noches Bueno, bien, así pasaron los auspiciantes Claudia, le mandamos un besito grande Al profesor Osvaldo Lato Así es Escapachucho, pobre Así es Que si nos está escuchando Hoy no sé nada de él Pero hasta ayer lo que sabía Que estaba internado por controles Así que esperemos que Teóricamente le daban el alta hoy Así que esperemos las novedades Como hoy no está el programa Diálogos, por supuesto Claro, tal cual Porque no está Bueno, acabamos de escuchar Para San Pedro de Antaño Con letra de Alfredo Padula Perkins Y música y voz de Alfredo El Quiz Figueiras Yo me comuniqué con él Con el cantante Pero bueno, vive un poco lejos Si bien está viviendo acá en Buenos Aires Vive en zona oeste Estaba lejos Como para llegar acá al programa Y venir a cantarlo en vivo Claro, sí Así que le mando un saludo Para los dos Viste, es media complicado Claro, no llegaba, ¿no? Sí No, creo que en San Miguel vive por ahí Así que es bastante distancia Sí, sí Bueno, y ahora vamos a las A los atractivos naturales de San Pedro Balcón del río Paraná La laguna de San Pedro El arroyo Los Cueros Y las islas Bartolini Que allí se realiza pesca embarcado Y de costa Hay un restaurante Proveduría Sábados y domingos Solamente la proveeduría Baños, fogones Playa Embarcadero Y también Traslados O sea, si vos estás Sí Y obviamente no tenés Un transporte Una lanchita Una lanchita propia Te llevan Tenés quien te lleve, claro Sí, es bárbaro Es divino, ¿eh? La verdad que yo fui Sí, las islas son hermosas Sí, sí Otra isla es la Isla Bonita Ahí también se realiza pesca embarcado Y costa Hay fogones, camping Y también traslados Otro es el Puerto Vallo Y Arenales Son varias islas En este caso Hay muelles de pesca Camping Cantina Se realizan actividades De arreo de ganado A caballo Y también hay un curso rápido Que dura un día De apicultura Justo que recién hablábamos De la miel, ¿viste? Sí O sea, un lugar de miel también ¿Viste que a veces uno Sí, lo tenés Reconoce un lugar Por un producto Y tiene varios Claro Exacto Y otras son las islas Lechiguanas La ensayimada es uno Bueno Claro Pero yo lo tengo identificado Con los duraznos Como te decía La vez pasada Por eso, ¿ves? Esas cosas, ¿viste? Y ahí, claro A veces uno piensa Que es una sola cosa Y no Lo que pasa es Hay cosas más diferentes Naranjas Claro Y en este caso La miel también Fijate que hay cooperativas Que forman un montón De firmas Bueno, ¿qué lugares Tenemos para visitar En San Pedro? A ver La vuelta de Obligado Este lugar recuerda El combate de Obligado Realizado el 20 de noviembre De 1845 Allí se pueden observar Los cañones utilizados Las cadenas Que se usaban Para atravesar el río Y este lugar Está declarado Reserva municipal Y referente De vida silvestre También pueden recorrer La ruta del arándano Y la ruta de los viveros Como siempre decimos Y en este caso De San Pedro Es muy importante El city tour Muy completo Porque es una ciudad Muy histórica Y con mucha arquitectura Aparte es una ciudad grande No es un pueblo Es grande, sí Entonces Tiene mucho city tour ¿Qué lo componen? Entre otras cosas Los cañonazos De la Plaza Constitución Que es la plaza principal El paseo público El puerto La sociedad de inmigrantes La peatonal La costanera Con sus miradores ¿Viste que tiene Todos miradores La costanera? Porque está más arriba Está elevada El almacén de ramos generales Está en Barranca Claro Este almacén de ramos generales Es de 1865 Y está declarado De interés histórico local La Plaza Belgrano El Via Crucis La Plaza de la Amistad La Plaza de la Integración La Plaza Martín Fierro Y la Plaza Ejército de los Andes También pueden visitar El Castillo Francés Que se construyó en 1914 Y fue la vivienda De Henry Garrett Que llegó en 1891 Desde Francia Para trabajar En la alcoholera Y de estilería Del alcohol La Estrella No sé si recordarás Esa marca Porque hace Cuando éramos chicas La única marca de alcohol Que había era La Estrella Que venía de vidrio ¿Te acordás? La verdad que no No, no No recuerdo Recuerdo Ya no está más ahora El algodón Bueno Claro La marca Pero no No, no ¿Sabés que no? Bueno, él era ingeniero agrónomo Y además De trabajar en la alcoholera Mandó a pedir a Francia Las gemas frutales Para realizar los injertos En los duraznos Y obtener una producción Más extensa Que se extiende Desde diciembre Hasta marzo Porque normalmente Son más cortas Las temporadas De cosecha De duraznos Sí, como decía El otro día El amigo Llamó Claro En enero Son los más ricos Claro, arrancaban en diciembre Y él dijo que el primer mes No No eran muy buenos Los duraznos No llegaban al punto Claro Exacto, viste Sí, sí Hoy esta casa Pertenece a otra familia Otro lugar para visitar Es el Parque Centenario Dentro del parque Está la Plaza Constitución Y su fuente Que se inauguró El 15 de enero De 1905 También la Iglesia Nuestra Señora del Socorro Que es la iglesia principal Fue diseñada por el arquitecto Pinarol Que es el mismo Que diseñó el Teatro Colón Es una copia exacta De la iglesia Situada en Novara, Italia En 1860 Se empezó a construir En la Plaza Principal Tardó 12 años En terminarse Pero antes De llegar a la culminación El arquitecto Pinarol Se traslada A Goya Corrientes Y es el arquitecto Raffo Quien la finaliza Se inauguró En 1872 La imagen Fue cedida Por los frailes Franciscanos Con la condición Que fuera la patrona De la ciudad Su fecha Conmemorativa Es el 8 de noviembre El campanario De la iglesia Es una particularidad Porque a diferencia De todas las demás Está en la parte posterior Las campanas actuales Fueron donadas Por el padre Carlos Carlevarino El 25 de mayo De 1913 La iglesia Tiene 6 altares Otro lugar Del City Tour Es la casa más antigua Que se construyó En 1824 Y se encuentra En la intersección De las calles Mitre y Liniers El Palacio Municipal La Pirámide de Mayo La Plazoleta Fray Cayetano Rodríguez El Club Náutico La Parroquia San Pablo Apóstol Y la Parroquia San Roque Esos son todos los lugares Para hacer un City Tour Bastante completo Que te lleva Un día Mucho Sí, sí Porque si no te agarra la noche Tenés que ir a buscar tempranito Tenés que hacer rápido Pasás por cada uno Sí, sí Bastante, la verdad Y San Pedro Tiene muchísimos museos Por una movida cultural Muy grande También aparte de histórica Tiene 14 museos Uy, mira cuántos Entre ellos El Museo Fray José Botaro Es de Historia, Política Feriados de 9 a 12 Y de 15 a 19 Y en verano Martes, viernes Sábado, domingo Y feriados de 16 a 20 Otro es el Museo Buque Ara y Digoy Para irigoyen Necesito estar sobre el agua Porque es un barco Qué lindo que debe ser El Museo Batalla de Obligado Hay muchas cosas nuevas Yo hace mucho tiempo Que no voy Claro Bueno, yo en realidad No conozco Lo voy a conocer próximamente Porque voy a viajar Sí, sí, sí El Museo de Tecnología Agropecuaria El Museo del Centenario Santa Lucía Este es de Historia Y te muestra la historia por décadas La entrada acá es a colaboración El Museo Fernando García Curten Que es de esculturas La entrada es libre y gratuita En temporada baja Que va de marzo a octubre Se puede visitar los sábados De 10 a 13 Y de 15 a 30 18 a 30 Domingos y feriados De 10 a 13 En temporada alta Noviembre a febrero Los sábados de 10 a 13 Y de 15 a 30 18 a 30 Domingos y feriados De 10 a 13 Otro es el Museo Osvaldo Pato Morresi Es un museo automovilístico De toda su carrera Sí, Morresi Sí, sí, sí Bueno, me acuerdo La entrada en este caso Es de 20 pesos Y se puede visitar viernes, sábado Domingos y feriados De 10 a 12 Y de 17, 30 a 20 El Museo Centro de Flora y Fauna El Museo Cultural Viejo Astillero Que son obras hechas con chatarra de barcos Está muy bueno porque Muy bueno, sí Utilizan todo eso En vez de que quede tirado por ahí Lo utilizan en esculturas Claro Este está abierto de lunes a lunes A partir de las 10 horas Otro es el Museo Parque Artístico El Sueño del Tono Son esculturas Y la entrada es de 25 pesos El Museo Parque Utopía Son esculturas, en este caso, de madera Y por último El Museo Paseo de los Túneles Que es un museo referente A lo ya desaparecido, ¿no? La alcoholera que te comenté Sí El ferrocarril Y Museo del Puerto también Y hay, en forma subterránea Un túnel que se puede ingresar Hasta los 15 metros Y ahí hay todos los elementos de estas cosas Que te mencioné ¿Qué actividades podemos hacer en San Pedro? Vuelos de bautismo En el Aeroclub San Pedro Los sábados de 10.30, 15.30 Canotaje, trekking, safari fotográficos Campamentismo En cuanto a la pesca Puede ser variada Con mosca, spinning o trolling Y se obtienen tarariras, algas, dorado Moncholo, boga Pirapitá, bagre amarillo Armados, cachorros de surubi y pejerrey También podemos realizar paseos en lancha Desde el puerto Deportes náuticos Como natación, remo y calla Cabalgatas, paseos en bici Agroturismo y caminatas Bueno, nos estamos quedando sin tiempo Para variar, no llegamos nunca a terminar Bueno, pero quiere decir que la pasamos bien ¿Cierto? Sí, vamos a los últimos auspicios, Walter Auspiciaron el Viajando por Argentina Hotel Francisquito Atendido por sus dueños A siete cuadras de la plaza principal Habitaciones con baño privado Aire acondicionado Wifi Cochera y desayuno Calle Córdoba Entre Rawson Y Patricia San Juaninas Valle Fertil San Juan Opcionales Excursiones a Valle de la Luna Talampaya Y Cerras del Valle Fertil Teléfono 02646-420061 Para informes o reservas Le pueden escribir a HotelFrancisquito ArrobaHotMail.com Y lo pueden visitar en Facebook Alida Vega O en www.argentinaturismo.com.ar Barra Hotel Francisquito Posada al Mirador de San Pedro Sobre la Costanera En la zona residencial Y con vista al Paraná Habitaciones con baño privado Ventiladores Aire acondicionado Frío o calor TV por cable Ropa blanca Desayuno de campo Servicio de mucama Buffet Seguro al viajero Sereno Parque con mesas Y reposeras Piscinas con servicio De toallas y vestuarios Wifi Cochera Galería Espacio común Con parrillas Vajillas Laderas y frisas Joaquín B. González 150 San Pedro Buenos Aires Teléfono 03329-422-2187 O el celular 03329 1559-1559-8620 Para informes o reservas Le pueden escribir a info Arroba Almirador De San Pedro Punto Com.ar Y lo pueden visitar en Facebook Posada al Mirador O en www.almiradordesanpedro.com.ar Cabañas Barranca Verde En la Barranca del Río Paraná A minutos del centro Vajilla Ladera Nafe Baño privado Agua caliente Las 24 horas Parrillas Y Airwheel DVD Estacionamiento Piscinas para niños Piscinas para niños y adultos Juegos infantiles Canchas de volei Y fútbol Ruta Ruta Vuelta De Obligado Kilómetro 7 San Pedro Buenos Aires Teléfono 1115-5886-4163 Y 1115-5945-8516 Para informes o reservas Le pueden escribir a consultas Arroba Barranca Verde Punto Com.ar Y lo pueden visitar en Facebook Cabañas Barranca Verde O en www.barrancaverde.com.ar Bueno, Gallega Y por hoy nos despedimos del Viajando La semana que viene vamos a seguir con San Pedro Porque faltan bastantes cosas Muy bien Y nos despedimos con la frase de siempre No se viaja para escapar de la vida Se viaja para que la vida no se escape Así es Y debe ser Bueno, gracias a todos Gracias por compartir con nosotros Gracias por estar en estos 70 programas Esperemos que sean muchas más Esperemos Y saludos a todos los operadores Que estuvieron con nosotros Así que Por supuesto Bueno, y nos vamos hasta el jueves, ¿no, Claudia? Hasta el jueves Un beso a todos Chau Chau, chau Música Pero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!